¿Qué es Ainhoa Armentia? Ainhoa Armentia ha sido uno de los personajes del 2022 eso es, el 19 de enero, su vida cambió para siempre después de que lecturas hiciese pública su relación sentimental con Iñaki Urdangarín a través de unas fotos publicadas en exclusiva en las que se veía a la pareja en una actitud de lo más cariñosa. Han sido diez largos meses en el ojo del huracán y hoy, 20 de noviembre, la trabajadora del despacho de abogados de Vitoria celebra uno de sus días más importantes. Cumple 44 años, la fama de Ainhoa Armentia ha ido encrescendo y su relación con Iñaki Urdangarín va viento en popa a toda vela. Tan solo hay que ver los románticos que se pusieron durante su última escapada del verano a Formentera, donde compa Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarín se conocieron en un despacho de abogados, y Mazco, en el 2020 donde el ex duque de Palma se puso a trabajar tras recibir el tercer grado penitenciario. Aunque no fue hasta enero de 2022 cuando se supo que entre ambos había surgido la chispa, se pudo saber que la de Vitoria arrastraba una crisis con su marido que finalmente no lograron superar. Entre sus hobbies preferidos destacan el deporte, en concreto el yoga, un entrenamiento que practica con el todavía marido de la infanta Cristina. Practicamos ahora el Hatha Yoga tradicional que se basa en una hora y media de sesión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.